Ah, pero como que voy a ser yo, señor Que pena, tío Jo, queríamos ver un... Venga, que si no nega tech le da un embolio porque no hemos puesto la skin Bueno, pues no Bueno, pues empieza primer combate, destino final ¿Qué se ve? Me quiere imaginar que esto... No sé quién lo ha elegido Ah, calculado, calculado, está calculado Ahí, ahí literalmente ambos jugadores Está a punto de morirse por cualquier interacción, no sé A ver, cuidado con el play Bueno, de todas formas, aún así sigue siendo luz contra oscuridad, ¿no? Tónicamente Héroe contra villano Ese martillo que aún a 88% no consigue matar Ha que ir mi ESF en más que casi Bueno, pero ese sí, se lo lleva por delante A mi a este le ha pasado lo típico que me pasa De que es un multihit y más rayo en plan de cuando se acaba Ahí el escudo y... Cuidado el escudo, que hay que tener cuidado Todo lobo A ver, avioneta que quiere matar Uh, ahí quería, a lo mejor un intento de hechiseo Para quitarse ya esas cosas Y ahí no ha agarrado el api, pero... El api que le pilla mal Si le hubiera pillado yo creo que habría muerto Cuidado, cuidado, 50% Un saludo Y eso seguramente hubiera matado Bueno, eso sí El play siempre busca la... Vale, buena ahí, buena ahí Buena ahí, buena ahí Vale, no hay backers Buena escudo Eh, 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 avioneta Eh, pa Buen back Buen tech Vale, vale, ahora mismo avioneta con muchos problemas con esa... Vaya, veía buena Pero no A ver la bola Es en el que... Uh, me sorprende que haya ningún jugador haya muerto la verdad Porque parecía que avioneta hacía fast folly Y el play no iba a tequer No sé que ha pasado ahí directamente Cuidado, cuidado Ese ampi... Ese ampi con ese martillo No lo que sé que por ahora Avioneta debe quitar ya la vida el play Si quiere mantener un poco más la ventaja Porque... 145 y avioneta 115 Pero luego, aquí ahora mismo avioneta está sufriendo bastante, ¿no? Pues se le está atragando bastante la kit A no ser de que aquí avioneta... No, 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 llega, llega, llega Madre mía el play, controla Oh, ese ataque que va a ser ponéis algo con un back Quitándole la segunda stock Y el play aún con su primera vida a 151 Estamos viendo aquí que avioneta está sufriendo un poquillo Y... Mientras lo digo, SFR ya para cerrar la primera stock Por fin Por fin Aquí ahora mismo avioneta se tiene que sacar a lo mejor un combo crazy de Kirby, ¿no? Hacerle buenas leídas y demás Pero... para eso tiene que agarrarlo y... O poder aprovechar que está off stage y hacerle cualquier gimmick con... Con el up beatable, sí, porque... Bueno, eso sí puede porque... La idea era, a ver, o sea... Llega, o sea... Si llega, si llega, tenía otro salto, pero... No sé si eso es lo mejor ha sido mi simple de la una La idea era buena del play, ¿eh? Yo... Hombre, ya que tenía otra vida, pues podía ariesgarse Quería el clip de matar a 50, sí, sí, sí ¡Que va, que no! Vaya fallo Y ese fallo ha condenado a avioneta Y la primera victoria se la lleva el play De otro lado Y que... Aunque hemos dicho en plan No, que pena, no va a ser Metanay contra Kirby Es cierto que el play, ehm... Aunque no lo saque mucho, ¿no? Porque es más conocido por ser Metanay También tiene un muy buen Bowser Jr., ¿no? Que hace tramas que... Al menos yo... No suelo verlo De... Los Bowser Jr. Yo... Estoy acostumbrado Pero... Ah, es verdad En M.A. hay un Bowser Jr., ¿no? Sí, sí, sí También yo Claro, claro El mejor de Burgos creo que era Sí Pero vamos a ver No hay cambio de personaje No hay cambio de personaje Eh, tal, ya Qué pena, yo quería ver un Metanay vs Kirby Un Metanay vs Kirby Un Metanay vs Kirby A lo mejor, si a mí no está Se consigue hacer un clash aquí Quizás, pero bueno Para Carlos Carlos, ok Nunca pensé ver este escenario ¿Por qué? La única vez que lo vi fue Ditto contra O'Gatarrizu La única vez que lo he visto No pensé volver a... Normal, normal Porque es Campilandia O sea... Pero bueno, vamos a ver Aquí tenemos... 39, 48... Ok... ¿Qué ha pasado? Espera, que sigue... Que sigue... El tema de daño ¿Sabes lo que pasa? Que el Play te lo puede liar Y él es capaz de matarte a 0% Ya sea con Metanay o con Bowser Y te puede clavar un combo Que te aumenta a 60% Ni que fuera el katsuya No... Pero bueno, aquí hay un ataque Que obtiene el poder de Bowser Sí, no sé si le viene del todo bien De hecho diría que hasta le viene mejor El neutral B normal Con eso del típico command grab No sé Bueno, hombre para mantener y... Bueno... Ahí lo tiene Es que... De nuevo se llama la sienta Bueno, ahí en verdad es buena Porque ahí está cubriendo la plataforma Se ha comido ahí tremendo backer Vale, la pique ahora sí cuela Pero... Ahí que a lo mejor... ¡Ao! ¡Uuu! Te digo una cosa... No me esperaba que matase esa Ya, eso seguramente ya ha pillado bien Tampoco ya está venido con esa mala di Pero cuidado, cuidado que va... ¡Uuu! A ver, la idea del play era buena Pero... Casi, pero no... Casi, pero no... Pero igualmente le ha servido Para darle la vida Cuidado que consigue ya Mientras estás con el... Con el... Ese va que es para puniciar el landeo del app Bien la plataforma Y el play que vuelve a tener la ventaja 34% Remontada No es imposible Pero sí tiene su dificultad ¡Oh! 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 ¿Cómo es que me encanta? ¡Ay! Vale Vale He temido Lo que amigo es que es verdad Es como medio normal Pero ha sido... 32 ¿Sabes? Vale, vuelve a copiarle la habilidad Vale A eso me refiero El play, el neutro ¿Qué ha hecho? ¡Uuu! Le había leído en plan bien el... El... Uy Ahí había un downbeat Lo ha cancelado a tiempo Vale A ver No se quiere... No se quiere acercar Sabe que esas bolas de demolición No... Esa bola de demolición No es la... Es muy besta Vale, aquí... Saca el offstage Tiene que aprovechar esta situación ahora mismo Y el martillo El martillo Siempre hay que estar listo con el martillo Choque de balas Vale Vale Uy Te imaginas que... Si Kirby se hubiera agachado Y el cafeau hubiera hecho la... Matrix La tipica Cuidado... Me encanta... me encanta como cancela ese secte Uy No la llega a tirar tiempo Esa ya que no va a matar a un pero se va a quedar muy cerca Vamos a ver, vamos a ver Ay 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 Ojo, ojo Las tramas del play Ahí el play estaba cocinando ¿eh? Osea Vale, vale, vale Ah, ahí... Quería ya matarlo Buen backer La bola no Pura plataforma El martillo Buen parry, pero que pena que no la haya golpeado después ¿Qué? Ah, martillo Bueno pues GG para los dos, victoria para el play Y me ha sorprendido bastante que Avioneta no se haya comido esa bala Aunque haya rebotado, le ha dado pero no